Hoy te traigo una receta para que le des una oportunidad a las acelgas, es muy sencilla y queda deliciosa. Salteo dos puerros con un poco de aceite de oliva, ahora añado el calabacín, las acelgas, sal, pimienta y por último agua. Dejo hervir 15 minutos y me voy a triturar hasta que quede con esta textura. Si no la has probado nunca tienes que hacerla porque te va a encantar, te lo aseguro.